Juan Carlos Sarabia, aquí en Coquín 99, de pie, pañuelos, sombreros, ponchos en alto para decirle gracias por tantos años de entrega total a nuestro país, a su cultura, a su música y a su canto. Gracias, señores de la canción popular, señores de Salta, señores, chal, chalero. A ver, cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna cara y la copla se vuelve a ausencia, como me acuerdo de Salta. Y la copla se vuelve a ausencia, como me acuerdo de Salta. Si la tarde olor la pacho, y en el aire hay olor a sal, y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta. Y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta. Y si lejos estoy yo siento, que estás metida en mi alma. Se acaba, y es un grito mi corazón, cuando te canto esta sal. Se acaba, y es un grito mi corazón, cuando me acuerdo de Salta. Se va. A ver, cuando el duende verde se mete, por la boca de la guitarra, y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta. Y si el vino anda amanecido, por la trenza de una vaguala, y la copla se queda sola, como me acuerdo de Salta. Y si lejos estoy yo siento, que estás metida en mi alma. Y es un grito mi corazón, cuando te canto esta sal. Y es un grito mi corazón, cuando me acuerdo de Salta.